bienvenidos a la gran muralla china estamos en esta parte lo subimos y lo bajamos pero está super empinado más o menos seguimos bajando si paola de colombia nuestros amigos australianos canadenses y locales tuvieron que tomar otro camino un poco más sencillo porque este está un poco complicado si quieres andar tomando miren la estructura bendito ejercicio tenemos que caminar para y es hermoso saludos espero que estén bien yo estoy bien me voy a comer una hamburguesa y tengo agua con té me dieron una manzana una banana plátano ah creo que nomás vamos hasta ahí miren ahí está el tobogán creo el cable el carro el cable el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón